El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el director general de Grupo Zafrán, Philippe Titcolin, quien le anunció una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares para construir una planta industrial en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la presencia de maestros armados dentro de las escuelas como respuesta a la amenaza de la violencia, pero evitó cualquier compromiso para imponer mayores controles o prohibiciones sobre algunas armas. Nuestras lenguas indígenas son fuertes, poderosas y son también nuestras riquezas, ya que a nivel mundial México está entre los 10 países con mayor diversidad lingüística y el segundo en América Latina, indicó Fidencio Briseño Chel, director general adjunto académico y de políticas lingüísticas del Inali. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y los dirigentes de ocho de los nueve partidos políticos nacionales que participaran en la jornada electoral del 1 de julio, acordaron reunirse la próxima semana para conversar sobre temas de seguridad en el marco del proceso electoral 2018. El Sevilla de España desaprovechó su condición de local y terminó por empatar 0-0 con el Manchester United de Inglaterra, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. Este miércoles 21 de febrero, Luis Miguel volverá a brillar en el Auditorio Nacional como parte de su gira México por Siempre, con la que brindará más de 20 conciertos en siete ciudades. 12 de estas fechas están programadas en la capital del país. El arte inigualable del pintor italiano Caravaggio, reconocido como el primer gran exponente de la pintura barroca, se encuentra en México a través de la exposición Caravaggio, una obra, un legado, que se inaugurará el 22 de febrero en el Museo Nacional de Arte. Notimex. Comunicación global.